Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos fetevidentes, bienvenidos a un programa más, a este es su programa, un nuevo Pentecostés Mariano. Como siempre, mi nombre es Katia Velarde, conmigo está Tomás. Tomás, buenas tardes, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estamos? Gracias, Katia, bienaventurados hermanos fetevidentes, pues estamos aquí con ustedes, qué alegría y qué gran bendición, compartiendo siempre lo que es casualmente la palabra del Señor y también con ello los mensajes de Nuestra Señora, específicamente en el caso de nosotros, pues a través de este programa, un nuevo Pentecostés Mariano, donde conversamos casualmente con ustedes todo lo referente a la difusión del mensaje, el auténtico mensaje de Nuestra Señora, de Nuestra Señora de Rosario, que casualmente nos vino a visitar en Fátima, Portugal, en el año 1917 y que estamos viendo en la actualidad que su mensaje ahora es más urgente que nunca, Katia. Así es, más urgente y más actual que nunca, que nunca antes, yo creo. Así que, Tomás, hoy va a ser un programa que de verdad yo le invito a que usted se quede con nosotros, comparta estos próximos minutos porque vamos a aprender de un santo, tal vez poco conocido o tal vez no suena tanto como otros santos, pero al fin y al cabo con una vida que es digna de conocer y sobre todo digna de admirar a una muy corta edad. Así que la invitación es a que de verdad se quede con nosotros, vamos a aprender, vamos a conocer y sobre todo vamos a ver qué impacto puede tener la vida de ese santo sobre la vida de nosotros y creo que al final eso es lo que más debe impactarnos de los santos, cómo nosotros podemos recoger de ellos y parecernos lo más posible a esa vida santa. Así que lo invito, Tomás, si te parece vamos a hacer lo que todo cristiano debe hacer, vamos a poner estos próximos minutos en las manos del Espíritu Santo, en las manos de Dios, para que sea Él el que le permita a usted escuchar ese mensaje que Él quiere que usted escuche, si usted está allí en este momento conectado, créeme, no es por burro accidente, no es por casualidad, es porque en el día de hoy Él seguro tiene algo muy importante para comunicarle. Así que Tomás te invito a que nos dirijas la oración en este día y vamos a ponernos en actitud de oración. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, a tu amadísima esposa, ven, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, a inundar nuestros corazones, a darnos la sabiduría necesaria y el discernimiento para seguir adelante con tu misión y así también poder proyectar hacia toda la feligresía el conocimiento que venga de ti y lo que tú quieres que ellos aprendan. Para así conociéndote, te amen cada día más y con ellos Nuestra Señora sea el camino más eficaz, seguro y rápido para conducirte a ti. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Muy bien, bueno, como les decíamos anteriormente Tomás, hoy vamos a conocer más acerca de un santo. Si usted ha estado con nosotros durante los programas anteriores, usted va a recordar que hemos venido como en una serie de programas conociendo más acerca de los pastorcitos que tuvieron la bendición de tener las apariciones de la Virgen de Fátima, como bien dijo al inicio Tomás. Ya hemos hablado de varios de ellos y hoy vamos a hablar de uno de los pastorcitos y él es Francisco de Jesús Marto. Este santo nació en Aljustrel, en Portugal, el 11 de junio de 1908 y muere un 4 de abril de 1919. Es decir, esto, hace muy poco estuvimos conmemorando su fallecimiento, su ida al cielo. Y Francisco tenía apenas 11 años, casi 11 años cuando él muere y un par de años antes de morir, él tiene la bendición junto con su hermana y su prima, su hermana Jacinta y su prima Lucía, de quien ya hemos comentado en programas anteriores la bendición de presenciar las apariciones de la Virgen de Fátima y recibieron varios mensajes de parte de ella, que vamos ahora a entrar un poquito en esos detalles. Francisco fue beatificado por el Papa Juan Pablo II y luego fue canonizado por el Papa Francisco. Y luego, bueno, Francisco era, haciendo un poquito de investigación, nos comenta esto de la literatura que Francisco era un muchacho muy tranquilo, que le gustaba mucho la música, que era muy independiente en sus opiniones, tenía como que parecer Francisco tenía opiniones en las que él tenía convicción, ¿verdad? Y algo que le caracteriza mucho a Francisco, tal vez de su hermano y de su prima, es que dice que Francisco prefería rezar solo, Tomás. De lo que él pudo ver, él le impactó muchísimo el tema de ver a Jesús y ver a nuestra madre extremadamente tristes. Y es lo que tal vez más se conoce de él, él prefería estar en apartado, solo, orando, pero para tratar de alguna manera de consolar los corazones de Jesús y de María. Porque Francisco tuvo una bendición, Tomás, que yo, Diosito sabe que yo a veces le digo cosas que tal vez, pero salen del corazón, que tal vez no debería, y es, ¿por qué Dios no nos dio la bendición de poder ver lo que pasa en el mundo espiritual? Y creo que eso es al final lo que marcó la vida de Francisco y de su hermana y de su prima, que les permitieron la bendición de ver varias cosas que suceden en el mundo espiritual y sus corazones quedan tremendamente impactados, conmovidos, en el caso de Francisco, donde él dice, no puedo, no puedo con la tristeza de ver esa cara de la Virgen, de nuestra madre, de Jesús, con aquella tristeza. Y eso es lo que a él más lo mueve en lo que pasa a partir de las apariciones con él y la actitud que él adopta a partir de ahí, Tomás. Sí, mira, para complementar lo que muy bien comentas, llama la atención algo y para que el feligrés tenga, como quien dice, la vivencia, la época, y que se proyecten exactamente con quién o de quién estamos hablando. Sí. Estamos hablando de un niño que en el momento, en esa época, tenía seis años. Vamos a remontarnos, no exactamente a las apariciones de la Virgen, sino un año antes, en 1916, en donde están las apariciones del ángel. Acuérdense que ellos tuvieron las apariciones del ángel primero. Correcto. Es una antesala a las apariciones de la Virgen y que, por cierto, se dice que fue una preparación para que ellos pudieran recibir a la Virgen. Jacinto, perdón, Francisco es el hermano mayor de Jacinta. Jacinta en ese momento tenía cinco añitos y eran primos de Lucía, que era la mayor, y que en ese momento tenía ocho años. Estamos hablando de 1916. Ellos en estas apariciones, pues, tenían una peyorativa. ¿Cuál era? Lucía, creo que eso ya lo hemos comentado anteriormente, Katia, Lucía era la que veía, en este caso al ángel, como igual lo ocurría con la Virgen, escuchaba lo que decía la Virgen o el ángel, y hablaba, en este caso, con la Virgen, en el caso que le tocó a Lucía. Jacinta, la más chiquita, podía ver a la Virgen y podía escucharla. Francisco solamente podía ver al ángel cuando vino a las apariciones, y podía solamente ver a la Virgen. Y ahí hay unas connotaciones que podemos ver en el último bloque del programa, de por qué unos sí y otros no, y es que esto es muy claro, no todos somos iguales. Totalmente. Tenemos ciertas características, dones y gracias, unos más que otros, y tenemos dones y carismas que el Señor nos hace explotar a unos, y a otros sí y a otros no. Entonces, esto es algo muy interesante que ya podemos sacar en la catequesis. Así es. Pero, dándonos cuenta de este caminar, muy bien, como decías, de los tres era el más introvertido. Por cierto, chocaba a veces con lo que era la actitud de Jacinta, ¿se acuerdan que decíamos que Jacinta era muy extrovertida, y era la que quería jugar y ganar, y esto y lo otro? Así es. Pues, Francisco no, Francisco era todo lo contrario. Así es. Es más, Francisco si tenía que, pues ya, para no buscar peleas y demás, decía, pues ni a mí ni a poco me importa. Esa era una frase muy célebre de él. Al cabo que ni quería. Al cabo que ni quería. Esa era, no, lo estamos diciendo específicamente como lo decía. Y esas frases uno las lee de los libros, los libros teológicos, o de estas memorias de eso, Lucía, y uno se muere de la risa, como un niño, un niño que nos hace sentir que es completamente real y muy humano. Así es. Y en el momento, pues, convivían ellos tres, pero era el más parco. Y siendo el más parco, el que como que menos quería jugar, y como tú muy bien decías, era como el que más se apartaba. Le gustaba mucho la música. Pero a diferencia de Lucía y Jacinta, que eran bailarinas, él les tocaba era tocar la flauta. Y eso era algo muy peculiar de él. Y sí, como muy bien comentaba, se existe la situación de que, primero, durante las apariciones, el ángel fueron unas apariciones de un punto de vista espiritual muy fuertes. Al punto que quedaba él rezongado porque comenzaba a preguntarle a la hermana o a la prima qué había dicho el ángel, pero ellos estaban tan golpeados de la impresión espiritual que tenían con el ángel que decían, no, hoy no, mañana sí, porque hoy no puedo hablar nada. Y hasta cuando podría, en este sentido, recibir la información de lo que el ángel le decía en el momento. Y hay algo muy importante dentro de esta circunstancia, y como tú muy bien entreteje y podemos entonces hacer la relación ya desde aquí, él comienza a sentir dentro de lo que es las apariciones del ángel, y más cuando se da la segunda aparición, en donde el ángel les, como quien dice, les riposta a ellos, y ellos estaban jugando, y le aparece y dice, ¿qué están haciendo? Los corazones de Jesús y María están atentos a sus súplicas. Y en este sentido era un llamado a ellos a orar, como lo había pedido en esa primera aparición, donde le pidió que de rodillas adoraran a la Santísima Trinidad, en cuanto a lo que era en la famosa oración que conocemos como, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y fíjate que durante, esa fue la primera aparición, en la segunda les hace, como quien dice, el llamado a la atención, ¿qué hacen? Si esperaba que estuvieran orando, y a ellos lo que les encantaba era jugar, jugar, jugar y jugar. Y niños, ¿no? Y niños, al fin y al cabo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le dice Lucía a Francisco en el momento que pudo hacerlo, que era eso lo que le pedía el ángel, él comenzó ya a tomar una atención y algo en el corazón le decía, es que tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque el Señor espera algo de nosotros. Y ya comienza a avivar, ya ellos, ya no eran lo mismo, referían que pasaban días como nubilados por la impresión, hasta que luego, en este punto, ocurre lo que fue la tercera aparición del ángel. Y en esa tercera aparición es donde aparece el ángel, con el cáliz derramando las, perdón, el cáliz y en una mano con la hostia levantada, y la hostia sangraba o emanaba sangre, que caía en el cáliz. Y reciben de parte del ángel lo que es la comunión. Siendo que la que lo había sí recibido ya por la preparación, era Lucía, pero Jacinta y Francisco no. Y tuvieron la posibilidad espiritual de recibir la sangre de nuestro Señor. Ella recibió, en el caso de Lucía, recibió el cuerpo de Cristo, y a Jacinta y Francisco, que todavía no tenían una preparación catequética para recibir la primera comunión, recibieron la sangre. Es una cosa espiritual que llama mucho la atención. El Señor, en este sentido, le dio esa postestad. Y se siente, en la parte teológica, que en el caminar era para prepararlo a lo que venía. Entonces, ellos luego, de que cuando cayó en cuenta, porque todo esto, él lo veía, y casualmente recibió la sangre de Cristo, pero no sabía, porque no escuchaba. Y cuando llama la atención de lo que le dice Lucía, de lo que pasó, le trae una gran conmoción. Y decía, estoy con Dios en mi cuerpo, estoy con Jesús adentro, aun cuando no me he preparado para recibirlo. Y ya sentía una manera de querer corresponder. Ya había sido movido. Entonces, vamos en este sentido a terminar este bloque, nada más hablando de lo que son las apariciones del ángel, para que veamos cómo estos niños se van conmocionando, y en especial San Francisco Marto, del cual estamos hablando el día de hoy. Y sí que en este punto, para entonces entrar y ver cómo va cambiando el corazón de Francisco a llevarlo a lo que él representa dentro de la historia de las apariciones de Fátima, que es casualmente el niño contemplativo de la Eucaristía. Así es. Y este es solo el primer ejemplo, lo primero que estamos tocando, para que usted comprenda que, como bien decía Tomás al inicio, ay, es que yo solo puedo barrer la iglesia. O sea, es que barriendo la iglesia usted tiene una tremenda misión. Mire, yo lo invito a que se quede. Yo le invito a que siga compartiendo con nosotros. De verdad, tenemos muchísimo que aprender de San Francisco. Y ya pronto estamos de regreso con ustedes. La invitación es que no se vaya. Ya venimos. Bienvenido nuevamente, querido hermano y amigo Fetevidente. Bienvenido a este su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Y como adelantábamos en el primer bloque, hoy estamos hablando de San Francisco de Jesús Marto, uno de los tres pastorcitos que tuvo la bendición de presenciar las apariciones de la Virgen de Fátima, junto con su hermana Jacinta y su prima Lucía, de quienes ya hemos conversado en programas anteriores. Hoy estamos conociendo acerca de Francisco. Y bueno, comentábamos antes un poco de su personalidad, un poco de lo que podemos ir aprendiendo hasta el momento, porque comentábamos que de los tres, Francisco solo podía verla. No podía ni escuchar ni hablar con la Virgen y solamente de apreciar con los ojos que nos dio Dios, pero también con los ojos del corazón, aquel sufrimiento de la madre y de su hijo. Eso le fue suficiente. Él no necesitó escuchar. Él no necesitó hablar. Solo con ver, él quedó lo suficientemente conmocionado como para entender que había que hacer algo. Había que hacer algo para tratar de solventar de alguna manera o consolar de alguna manera aquel sufrimiento de la madre y de su hijo. Entrando ya un poco en materia, Tomás, leíamos acá en nuestras notas que Francisco y su hermana Jacinta, durante las apariciones, ellos también entendiendo ya todo esto que empezaron a ver, empezaron a practicar muchas mortificaciones, muchas penitencias. Volvamos al punto de que estamos hablando de niños, de niños que, si bien es cierto, Lucía les compartía mucho de la palabra, entiendo ella era un poco como su catequista de alguna manera, si le pudiéramos decir, o le traspasaba algunos conocimientos bíblicos. Ellos al final y al cabo eran niños, y ellos al ver lo que presenciaron durante estas apariciones, comprendieron que era necesario tratar de hacer algo para consolar un poco, como dije anteriormente, los corazones de Jesús y María, y empezaron a practicar estas penitencias, estas mortificaciones. Empezaron también a realizar ayunos prolongados, que luego decía también, bueno, esto pudo haberles causado algún tipo de agotamiento físico, luego para esa época había un tema de otra pandemia, de una gripe, que había una epidemia de la gripe española, que había en aquella época, pero en fin, vamos a quedarnos con el tema de los sacrificios, Tomás, que creo que al final es lo que importa conocer en este preciso instante, a pesar de que eran muy pequeños, entendieron la importancia de, bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo para tratar de consolar el corazón de nuestra madre? Y aquí vamos a hablar más en detalle, pero son solo ejemplos, al final lo que quiero que comprenda es que son ejemplos que vamos a conocer de Francisco, de su hermana y de su prima, pero nosotros desde acá, desde nuestra perspectiva, también tenemos mucho para hacer, Tomás nos comentaba en programas anteriores que hay mucho que ofrecerle a Dios en cuanto a nuestros sacrificios, en cuanto a nuestros pesares, en cuanto a nuestro día a día, para compensar un poco ese dolor, amplíanos Tomás, estas penitencias y estos sacrificios que hicieron los pastorcitos, de qué manera impactaron un poco sus vidas y cómo fueron estos durante las apariciones de la Virgen. Sí, fíjate, entrando ya al tema de las apariciones de Nuestra Señora, y como decíamos, ya venían conmocionados, como muy bien dijiste, en cuanto a lo que eran las apariciones del ángel. Muy bien sabiendo de que ellos fueron preparados así para las apariciones de Nuestra Madre. Cuando comenzó a aparecerles Nuestra Señora ese 13 de mayo de 1917, ocurría la circunstancia de que ya las apariciones con ella eran más en paz y, por cierto, terminaban muy alegres, no tan compulsionados como ocurría con las apariciones del ángel, sin embargo, ya venía en ellos una transformación. Y eso se da, porque después que la Madre se presenta a ellos, que les decía que venía del cielo y que les solicitaba que hiciera los rosarios todos los días, y como escuchó Lucía que ella venía del cielo, pues lo primero que preguntó, ¿y será que mis primos, Jacinta y Francisco, irán al cielo? Y la Virgen le dio sí, y muy pronto, y le dice, y yo iré al cielo, y le dije, sí, tú irás, pero demorarás un tiempo más. Entonces, bajo estas circunstancias, decía, ok, y cuando le preguntó, en el momento que le preguntó si Francisco iba al cielo, le digo, sí, pero él tiene que rezar muchos más rosarios. Fíjate algo, otro componente catequético, siendo tan chiquitos en este momento, les hablaba que en el 1916 tenían, Jacinta 5, y Francisco 6. Ahora en este momento ellos tenían Jacinta 6, y Francisco 7, son unos nenes, y ya en este punto, siendo tan nenes, eran el efecto de que ya tenían situaciones, pecaditos, y circunstancias, que como todo niño, pues pueden llegar a tener, y en este punto, se los resalta la madre. Había un ejemplo en donde, ya en otras apariciones, le pedían, ellos por algunos amigos, y casualmente, le pidieron por una amiga, de Lucía, que en ese momento tenía 20 años, y le decía, sí, ella era al cielo, pero al final, de los tiempos, estando en el purgatorio, se decía uno, Dios santo, con 20 años, que haya podido hacer, para quedarse, toda esta cantidad de tiempo, en el purgatorio, fíjense, nosotros cuánto tenemos en pecado, que tengamos nosotros, que purgar, antes de llegar al cielo, pues son cositas, y detalles, que nos fuimos, y nos enseñan, la parte catequética, del mensaje de Fátima, en el caso de Francisco, como ocurrió, con los otros dos, recordando, el momento de las apariciones, la Virgen, les abre las manos, y sale de ella, de su corazón, un rayo de luz, que estaban conscientes, de que era, Jesús, a través de ese rayo de luz, que se metía, o se introducía, en cada uno de sus corazones, y eso, produjo una transformación, de sus vidas, a lo que, acordándose, acuérdense que les comentaba, que solamente Francisco veía, no escuchaba, ni mucho menos, podía hablar con la Virgen, pero si notó, el efecto, de que esa luz venía, y entraba a su corazón, y decía, sentía que ardía, mas no me quemaba, fíjense esa sensación, viera eso, la forma, como penetraba Jesús, en su vida, que lo que hacía, era completamente transformarlo, y la visión, y la apreciación de ellos, inmediatamente después, siendo tan chicos, decían que ya, ya no tenían esa ansia, o ese ánimo de jugar, ya no tenían esa, por cierto, jugaban tanto, y es ahí donde viene uno, de los comentarios, o cosas de ellos, que ellos para jugar, ellos hacían el rosario, y lo hacían cortito, Dios te sale María, Dios te sale María, Dios te sale María, Padre Nuestro, Dios te sale María, Dios te sale María, Padre Nuestro, no, ya estaban conscientes, que tenían que hacer el rosario, completo, y como le hizo el llamado de atención, la Virgen, a que Francisco, tenía que hacer muchos rosarios, no escatimaba tiempo, ahí es donde Katia entra, lo que tú muy bien dijiste, en el primer bloque, en donde, ya él buscaba, y trataba de irse, suavecito, y se iba, mientras todos jugaban, y se metían en unas cuevitas, o detrás de algunos arbustos, y comenzaba a rezar el rosario, dice que era el, él era el que le decía, a su hermano, a su prima, no, camino a la escuela, vayan ustedes, total, bueno, lo que leí, es que él decía, total, ya yo me voy pronto, como que yo, para qué voy a la escuela, prefiero quedarme, orando, consolando, haciendo penitencia, porque, esto me va a agregar a mí, mucho más valor, para lo que me viene, que ir a la escuela, y fíjate, siguiendo en esa misma línea, lo que lleva a eso, es el efecto, de que sabía que iban pronto al cielo, porque la Virgen lo dijo, ya hay una, hay una transformación en su corazón, porque ya después le dijo Lucía, y lo pudo entender, que era Jesús, a través de esa luz, que se introducía en su corazón, y decían, tengo Jesús adentro, sin haberlo comulgado, porque en el momento, lo hizo en el año anterior, con los mensajes del ángel, en la tercera aparición, donde le permitió darle, lo que era la sangre de Cristo, en este caso, sentían que tenían a Jesús adentro, sin haberlo comulgado, simplemente porque la Virgen le permitió, introducir esa luz, y hermano querido, ¿cuánto no vamos a transformarnos nosotros, por tener a Jesús adentro? que es la experiencia vívida, lo que debemos nosotros tener, inmediatamente comulgamos, o sea, tener una transformación, de nuestras vidas, y tratar de hacer, un camino de santificación, y en gracia, y estos niños comenzaron, a su corta edad, a tener ya esa apreciación, y ¿qué pasa? viene la circunstancia, en donde le explicaba a la madre, que casualmente, tenían que hacer, muchas penitencias, y sacrificios, por la conversión de los pecadores, y ya tenían muy claro, porque la Virgen decía, recen el rosario, todos los días, por la paz del mundo, y casualmente, eran conversaciones, que tenían entre ellos, y decía Jacinta, y le decía Francisco, Francisco, ¿a ti te gusta hacer rosario? y sí, sí me gusta hacer rosario, y ahora mucho más, que la Virgen me lo pidió, y decía, ¿te gusta pedir por los pecadores? dice, no, recuerden que por los pecadores, no se pide, decía, se pide, por la paz del mundo, y lo hacemos con el rosario, por los pecadores, hacemos sacrificios, y penitencias, entonces, ellos se abocaron, entre ellos, más Jacinta, a hacer sacrificios, porque le dolía ver, como los pecadores, iban al infierno, como la Virgen, se lo hizo ver, en la aparición, del infierno, que ocurrió, ese 13 de julio, de 1917, en el caso de Francisco, quedó muy marcado, en su mente, lo que le transmitió Lucía, de lo que la Virgen dijo, en este sentido, no, dejen de pecar, y dejen de hacerle daño, a Jesús, que él está muy ofendido, entonces, él quedó con esa idea, él quedó consternado, de que recibiendo a Jesús, él sabía que Jesús, estaba triste, por nuestros pecados, y lo que menos quería hacer, ya a partir de ahí, era pecar, así es, dice que él, él ofrecía, cuanto sacrificio, él pudiera, en compensación, y en esa misma línea, ocurría la circunstancia, de que él decidió, y como tú muy bien dices, ahí, ellos, ir, camino a la escuela, él se desviaba, y le decía, a Lucía, y a Jacinta, ustedes cuando regresan, me recogen, así es, pero yo no tengo nada, que ir a la escuela, yo que voy a aprender a escribir, si yo me voy a morir pronto, yo prefiero consolar, a Jesús escondido, escondido, así es, y cuando regresaban, así es, dice que cuando regresaban del colegio, así lo encontraban, en una profunda actitud, de devoción, y oración, consolando, contemplando, orando, todo el día, porque había podido, comprender, la importancia, y el poder que hay, en una oración, y así es, y lo que es, ese poder de la contemplación, de lo que sería, consolar, él decía, yo lo único que quiero vivir, es para consolar a mi Jesús escondido, y que hacía entonces, en este sentido, Francisco Marto, hermanos, y todavía existe la iglesia, la parroquia de Fátima, es la que se encuentra en Arrustre, y en esa parroquia, adentro, existe el sagrario, que casualmente, era el mismo sagrario, donde él iba a adorar a Jesús escondido, y están las bancas, donde él se metía por debajo, para que nadie lo viera, pero ahí comenzaba, y acompañaba, para consolar a Jesús escondido, porque él estaba muy triste, y él lo único que quería hacer, era acompañarlos, para de alguna forma, alegrarlos, y quitarles la tristeza que tenía, y eso era, un sentido de contemplación, y por eso es que, de los tres, él se cataloga, o los teólogos los catalogan, como el santo contemplativo, el adorador, del santísimo sacramento, de la santísima trinidad, en el caso de Jacinta, es la misericordiosa, porque era la que, de los tres, y por cierto, ahí es donde venía, lo de la soga, que se apretaban en las cinturas, para hacer sacrificio, uno de los que hacían, el que pasaban ayunos prolongados, dándole sus meriendas, a los pobres y demás, y todo este tipo de penitencias, que hacían, pero por la salvación, de los pobres pecadores, por eso le decían, la misericordiosa, y era la que tenía, una gran cantidad de gracias, que le había suministrado, el señor y nuestra señora, y en el caso de Lucía, era la profeta, del inmaculado corazón de Morilla, entonces, siguiendo en este punto, de la línea, de lo que es Francisco, pues, él era el contemplativo, el adorador, por cierto, dentro de, la vivencia, que tenemos, y nosotros, la difusión del mensaje, a través del apostolado mundial, de Fátima, una es, el efecto de animar, a los niños, a que sean niños, de la Eucaristía, adoradores de la Eucaristía, puesto que, a experiencia, de Francisco Marto, y todo este tiempo, de contemplación, que él vivió, fue lo que permitió, hacer un camino, pequeño de santificación, en dos años, que los permitió, ser santos, volvíamos, y volvemos al tema, de que, son los primeros niños, de menor edad, los más jóvenes, que logran ser santos, sin ser mártires, y eso significa, que tuvieron que tener, un recorrido de santificación, hermanos, nada más fueron dos años, por eso hay muy claro, la palabra del Señor, que en este punto, pues, tú tienes hasta el último momento, de tu vida, para poderte salvar, y en este sentido, recibir la misericordia de Dios. Así es, y aquí hay un mensaje clave, otra vez, y es que estos tres, primos y hermanos, no se conformaron, solamente con ser mensajeros, de algo que escucharon, sino que se preocuparon, por hacer vida, ese anuncio, por hacer vida, ese mensaje, y al final, es la invitación, que también tenemos, cada uno de nosotros, los que tenemos la bendición, de ser hijos de Dios, hacer vida, la bendición, la gracia, la eucaristía, que no se quede en ritos, que no se quede en un mensaje, que escuché, sino que lo hagamos realidad, que lo hagamos vida, de qué manera, de la manera como usted, está siendo llamado, de la manera como usted, está siendo movido a hacerlo, no hay aquí, un guión para hacer vida, el mensaje, es que usted, se comporte como hijo de Dios, de gracias por esa bendición, y hagamos el bien, que es un poco lo que, hemos venido hablando, durante varios programas, y ser obedientes, no se mueva, como le decíamos, estamos conociendo, mucho más acerca de Francisco, del santo Francisco, para no confundirlo, con el Papa, pronto, estamos de vuelta, con ustedes, no se vayan, ya regresamos, nuevamente, bienvenido, querido hermano, y amigo Fete Vidente, a este su programa, un nuevo Pentecostés Mariano, y hoy, si ha estado, siguiendo el programa, desde el inicio, esto, ha podido disfrutar, de cada una, de las enseñanzas, que nos ha dejado, este gran santo, Francisco de Jesús Marto, uno de los tres pastorcitos, que tuvo, la bendición y el privilegio, de ser testigo, de las apariciones, de la Virgen de Fátima, junto con su hermana Jacinta, y su prima Lucía, de quienes ya hemos conversado, en programas anteriores, hoy estamos conociendo, más acerca, de Francisco, de un niño, de apenas de siete años, comentábamos anteriormente, y que por haber tenido, la bendición, de ver, porque hemos comentado, que él no podía, ni escuchar, ni hablar, con la Virgen, como lo podía hacer, su hermana, y su prima, él solo, con ver, todo lo que les mostró, la Virgen, todas esas revelaciones, él quedó, lo suficientemente, no solo, conmocionado, movido, sino convencido, de que algo, tenía que hacer, para tratar, de consolar, un poco, esa tristeza, de los corazones, de Jesús y de María, y para tratar, de interceder, de alguna manera, por los pecados, del mundo, antes de conocer, un poquito más acerca, ya del final, de la vida, de Francisco Tomás, esto, recuerdo haber leído, que su prima Lucía, le preguntó, a Francisco, y le decía, oye Francisco, y tú, que prefieres más, consolar al Señor, o convertir a los pecadores, un poco, lo que comentabas anteriormente, y él dijo, rotundamente, yo prefiero, quedarme, consolando al Señor, y le dice, quiero que escuche el verbo, él le dice, no viste, esa tristeza, de nuestra Señora, otra vez, él solo veía, él no oía, él no hablaba, y él quedó, con eso para él, fue suficiente, y él le dijo, a mí me gustaría, consolar al Señor, y después, irme a la labor, de convertir, a los pecadores, para que ellos, no se ofendan, más de lo que ya están, y dijo, yo pronto, voy a estar en el cielo, y cuando yo llegue, voy a, consolar mucho, a nuestro Señor, y a nuestra Señora, ese era como que, el profundo deseo, que había, en su corazón, y bueno, durante las apariciones, esto, ellos, pasaron por un proceso, hasta inclusive, de muy niños, quedaron presos, eso lo hablamos ya, en programas anteriores, pero llega el momento, Tomás, de que, Francisco, es finalmente, llamado, a la gloria de Dios, él, esto, llega a padecer, una fuerte neumonía, entiendo, durante la pandemia, que hubo una fiebre, europea, me corrige, si estoy equivocada, la gripe española, y, y cae, cae enfermo, y luego, ¿qué sucede, Tomás? Fíjate que, en esta línea, estamos hablando, que nada más, hay un espacio, de dos años, desde que, llega, y, salen las apariciones, de la Virgen, y, él fallece, pero, antes de ello, hay toda una retórica, una, una peregrina, un peregrinaje, de él, en un camino de santificación, que, lo llevó a los altares, por medio del Papa Francisco, durante, la Eucaristía, que realizó, en el centenario, de las apariciones, de Fátima, ese 13 de mayo, del 2017, en la covadiría, en Fátima, Portugal, y ello, se da puesto, que, este niño, pues, ya, como muy bien lo dices, estaba abocado, a Jesús, a Eucaristía, era un, extremo adorador, él no perdía, el tiempo, y bueno, ahora, a los niños, que me escuchen, van a pensar, que van a querer, o no ir a la escuela, porque van a ir a adorar, a Jesús, a Jesús, sacramentado, la situación acá, es que ya la Virgen, le dijo, que iba a ir, dentro de un poco, iba a ir al cielo, por cierto, hace muy poco, fueron nada más, dos años, y en este punto, pues, él decía, que para qué voy a aprender, a leer y a escribir, si ya, dentro de poco, voy al cielo, prefería, como muy bien lo decías, en base a esa conmoción, de ver, a la Virgen, y a Jesús, triste, y lo del efecto, de sentir, que Jesús, estaba triste, porque Lucía, se lo dijo, que la Virgen, le comentó, porque como muy bien le dijiste, los únicos, que escuchaban a la Virgen, era Jacinta, y Lucía, y él recibía, la información, que le daba a su prima, y su hermana, pero lo vivía, y lo sentía, porque ellos, la Virgen, le transmitía esa luz, que venía de su corazón, al corazón de ellos, y que era Dios, por cierto, bajo esta circunstancia, y viviendo él, esta, esta, esta circunstancia, de que, de que Jesús, estuviera muy triste, lo único que quería, era consolarlo, y al punto, que, le preguntaban, la prima y la hermana, pero tú quieres, pedir por los pobres pecadores, decía, no, yo quiero mejor, consolar a Jesús, Jesús escondido, y es el ejemplo, que nos lleva ahora, la realidad, y en la actualidad, a vivir, no solamente los adultos, sino los niños, y es ahí, donde nace, casualmente, toda esta escuela, los niños adoradores del Santísimo, donde salen, todos estos, estos grupos de peregrinos, infantes, o comunidades, de la infancia, que se abocan, a la adoración al Santísimo, y por qué, porque ahí, donde se genera, grandes frutos, se les piden, nada más los niños, no se les pide, nada rimbombante, en donde, contemplen a Jesús, Eucaristía, es lo que hacía Francisco, Francisco no decía, una sola palabra, muy bien lo decíamos, en un principio, era demasiado introvertito, todavía mucho más, desde el momento, de las apariciones, es más, se quedaba, y esperaba, como muy bien decía, de quedarse solito, para poder, simplemente, adorar a Jesús escondido, contemplar a Jesús, y esto es un gran ejemplo, para las personas, que quieren realizar, una vida contemplativa, y por ende, también a los niños, en cuanto a lo que es, la adoración eucarística, y se les pide a los niños, y se les anima, que le pidan a Jesús escondido, simplemente, para que el bien, venza sobre el mal, sencillo, y que sepan, que Dios, es primero, Dios es primero, ante todo, ante todas las circunstancias, y a Él, que le pongan, lo que es la evolución, y lo que es casualmente, la santificación, de las familias, que muchos estamos pidiendo, en la actualidad, para que, se mantenga, lo que es la fortaleza, de esa columna primordial, que es la familia, y que se está transgrediendo, mucho, en las circunstancias, que estamos viviendo, en este tiempo, con todos los revuelos, ideología, y demás, que se están viviendo, en la sociedad, por ende, San Francisco Marto, logra ser, un pilar, a imitar, casualmente, en el efecto, de la adoración, eucarística, que llevemos nosotros, esa enseñanza, a nuestra casa, y desde nosotros, tenemos que primero, ser los pioneros, o los que más animemos, siendo nosotros, también imitadores, San Francisco, a lo que es el efecto, de enseñarlo, a nuestros propios niños, y quieren, en un momento determinado, papá, mamá, que están pasando, por circunstancias, de problemas familiares, de pareja, y demás, y esto, y lo otro, y tienen a sus hijos, en medio, en la que, cuidado, están muy inmersos, también, en estas problemáticas, y que se afectan, no solamente, por lo que es la convivencia, familiar, sino el aspecto psicológico, de estos niños, pues, convídenlo en familia, hagan el esfuerzo, para ir a adorar a Jesús escondido, para ir a contemplar, a Jesús sacramentado, créanme, que no hay oración, que un niño, transmita a nuestro Señor, que quede, completamente descubierta, el Señor va, completamente, a favorecer, esa oración, y definitivamente, que no se va a quedar, sin respuesta, por ende, es una de las grandes, enseñanzas, que tenemos, de Francisco Marto, que en este punto, se daba, lo que era el efecto, de la adoración, y la contemplación, con el fin de, en este sentido, consolar a Jesús escondido, y previo a ese momento, de su muerte, él fue una de las víctimas, de la pandemia, de la época, nosotros estamos viviendo una, ellos vivieron otra, y casualmente, Jacinto y Francisco, murieron, de la fiebre española, o de la gripe española, y en ese punto, ellos, en el caso de Francisco, era tan silencioso, y tan entregado, que todos los sufrimientos, los entregaban, en reparación, por los pecados, del mundo entero, de la humanidad, y en este punto, pues, todo lo que él sufría, casi no se notaba, lo que sufría, hasta que se dieron cuenta, que en algún momento, cuando ellos querían salir, al rebaño, él decía, ya me duele mucho la cabeza, me tengo que quedar, y en ese, ahí fue donde comenzaron, a connotar, de lo que era, la enfermedad, que tenía, y cuando se fue agravando, apenas, lo que una de las cosas, que más le dolía, es que no podía ir, a adorar a Jesús sacramentado, y le pedía entonces, a Jacinta y a Lucía, que lo fueran a hacer por él, que él dentro de su lecho, de enfermedad, él iba a hacer, el rosario, y era, Jacinta y Lucía, lo que ya los últimos días, lo acompañaban a rezar, porque él ya no podía, ni siquiera con el rosario, al efecto, pues pidió, que el sacerdote, se acercara, que él pudiera realizar, la comunión, el 2 de abril, de 1919, él recibió la comunión, y en esos ya, dos días que faltaban, porque él falleció, el 4 de abril, agarrado de la mano, de su hermana, y su prima, pues decía, ya me tengo que ir, ya la madre, me está llamando, prométanme, que ustedes aquí, van a seguir luchando, por el inmaculado corazón, yo allá arriba, prometo, que seguiré, consolando, a Jesús, que ama nuestra señora, y pediré, por ustedes, wow, y por los pobres pecadores, eso es algo, que motiva demasiado, demasiado, decía, estoy contento, y era una, lo dice Sol Lucía, en su libro, era verlo alegre, más que triste, pero sabía, que estaba alegre, porque ya se iba, y que desde allá arriba, iba a poder directamente, consolar a Jesús, a la virgen, iba a poder pedir, por su hermana, su prima, y por los pobres pecadores, que vida de santidad, así es, al punto, que ya, ni modo, la mamá de Francisco, si tuvo que apartar, a Lucía, y Lucía misma comenta, el momento, que para ella, dice, fue una espina, que atravesó mi corazón, toda la vida, cuando tuvo que alejarse, de su primo, y le decía, hasta el cielo, Francisco, adiós, hasta el cielo, nosotros diríamos, hasta luego, ellos dieron, hasta el cielo, con toda la certeza, de que allá, se volverían a ver, se me hagan los ojos, ahorita, pensar, que me toque a mí, a mi familia, en un momento, decir, hasta el cielo, la manera, más vívida, y trascendental, de saber, y convencimiento, lo que llamaban, una fe heroica, a similitud, de la virgen, y lo vivió Francisco, esa fe heroica, de saber, que él iba al cielo, y que aún, en el cielo, y que es lo que, ahorita, pues le dejo el regalo, encomendémonos, a Francisco Marto, que pida, al señor, y a la virgen, por nosotros, los pecadores, porque él, lo prometió en vida, y que desde allá arriba, además de consolar, a Jesús y a María, iba a pedir, por todos nosotros. Así es, y es que Francisco, como bien acabamos de mencionar, lo que más podemos resaltar, es esa verdadera, y apropiada, devoción católica, devoción a los santos, a los ángeles, y a María Santísima, con tan solo, siete, ocho años de edad, estaba convencido, de que, un verdadero propósito, que él tenía, era mantenerse, alejado del pecado, lo más posible, siendo un niño, apenas, esto, haciendo penitencia, y al final, es, parte de la misión, que usted y yo, también tenemos, vivir cada día, con la certeza, de un Dios, que nos ama, de un Dios misericordioso, con la certeza, de que tenemos, un trabajo por hacer, y es mantenernos, libre de pecado, y para eso, la Virgen, nuestra madre, nos ha dicho, aquí estoy, yo estoy aquí, para consolarlos, para, manténganse, de la mano conmigo, de la mano de mi hijo, para al final, tener esa, capacidad, de poder, mantenernos lejos del pecado, mantenernos firmes, ante la tentación, mantenernos obedientes, y es un poco, lo que Francisco, a su corta edad, pudo, esto, evidenciar, pudo vivir, junto con su hermana, y su prima, y, y luego lo mueve, a hacer una vida de penitencia, una vida de sacrificios, que tal vez, en estos momentos, de la vida, usted dirá, no, pero yo, que sacrificio, yo, que penitencia, no, 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 es que, desde nuestro metro cuadrado, como digo yo, tenemos mucho que hacer, en ese sentido, lo bien lo decía Tomás, en familia, una oración en familia, que a lo mejor, no tiene que ser la oración, más elaborada, y elocuente, es pedirle la bendición al padre, es pedir perdón, por nuestros pecados, es pedir por la unión familiar, por la paz del mundo, por el perdón, de los pecados, de la humanidad, es la bendición, de los alimentos, en su casa, es tener, la certeza, la convicción, de que orando, usted tiene poder, de interceder, poder de mover, la mano de Dios, con la oración suya, y familiar, es, otra manera, es la lectura de la palabra, nuestra fe, así como usted alimenta, su cuerpo físico, la fe, hay que alimentarla, fíjese, San Francisco Marto, decidía quedarse, en oración contemplativa, en quedarse al lado, de Jesús, eucaristía, porque entendió, que esa era una vida, mantenerse cerca, igual pasa con nosotros, asistir a misa, pero no solo, para cumplir con un rito, sino para estar conscientes, de que en la eucaristía, yo comparto, yo recibo, al cuerpo de Cristo, y me convierto, en un templo sagrado, donde yo debo, mantenerme lejos del pecado, para estar en gracia, oiga, porque usted y yo, no tenemos el futuro garantizado, Tomás, el día que va a pasar, no lo sabemos, lo mejor que nos puede pasar, es estar en gracia de Dios, para que cuando ese día llegue, nosotros, como San Francisco Marto, tengamos la certeza, de decirle, hasta el cielo, a todos los que tengamos, a nuestro lado, de verdad que, Tomás y yo, esperamos que este programa, de San Francisco Marto, haya sido de verdad, de bendición, para todos los que nos hayan escuchado, que hayan podido conocer, un poco más a este santo, e imitar, como bien decíamos al inicio, todo lo que ellos han hecho, que son actos dignos de imitar, que nos van a permitir, estar en gracia con Dios, mientras tanto, sigamos adelante, ánimo que si podemos, Ave María, Dios los bendiga, y y y y y